Música Mi beso son los manos a mi vida, mi vida, mi vida Tus ojos son mi paz y tu sonrisa, mi alegría, mi alegría Tus brazos son de fuego y tus brazos de miel Me embrega mi noticia, tu me hechizas mujer Mi niña, mi trocito de mundo Cosita bonita, mi mariposita, mi agua de dulce Mi niña, mi niña Canta tu carita, te resuña princesa Las bromas, tus carezas, tu perfume y tu belleza Si digo que te amo, es que te amo amor Si en ti no hay mañana que se venga, pues tú eres mi sol Mi niña, mi trocito de mundo Cosita bonita, mi mariposita, mi agua y mi ser Mi niña, mi niña Me presto tu nombre a la mina, mi nombre al mar Al mariposita, por así besarte cada día y podernos amar Más y más Más y más No importa tus caprichos, mi pueblo, tú me ilusas así Así me conquistaste, así me enamoraste y así te elegí Mi niña, mi trocito de mundo Cosita bonita, mi mariposita, mi agua y mi ser Mi niña, mi trocito de mundo